¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir contentos! ¡Y sigamos vacilando! ¡Vamos a seguir en esto! ¡Porque un diálogo! ¡Que lo verá que va a llegar un demonio atómico! ¡Y habrá fatal! ¡Vamos a seguir contentos! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Aquí fue de muerto! ¡No se puede gozar! Aunque dicen que uno vuelve Que uno vuelve a reencarnar Por si acaso eso es mentira ¡Oye! ¿Y si no reencarno nada? ¡Aquí fue de muerto! ¡No se puede gozar! Esta vida yo la gozo Aunque tenga siete más Por si acaso no lo sabe ¡Oye! ¿Y si me quedo por allá? ¡Aquí fue de muerto! ¡No se puede gozar! ¡Y si reencarno en un lechón Y el día de nochebuena Me limpian las cacharras Me trepan en una vara Y me comen las mocillitas Me frían las orejitas Para hacer un vacilón ¡Aquí fue de muerto! ¡No se puede gozar! ¡Y si reencarno en un cabro Y me tomen el fricacé Y luego cogen mi cuero Para ponérselo un bongó Y le caen arriba de esta manera ¡Pla! ¡Cupla! 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 ¡Aquí fue de muerto! ¡No se puede gozar! ¡Y si reencarno en una damisela Y caminando por las calles de San Juan Me encuentro con una cosa así Como Martín Quiñones Que me dice Mira, pollito, vente conmigo Que te voy a comprar un palacio Caballero, mejor me muero Mira, me voy a morrer, tiernona ¡Me quedo para allá! ¡Oye! Y si no reencarnona ¡Ah!